Cuando supe que ibas a venir, dije, bueno, si Joao quiere empezar en ese mundo de la webcam, ¿cómo empieza? Yo busco que una agencia, o yo pongo mi cámara en mi casa, solo, y empiezo a buscar gente conocida, mira, acá estoy, no sé. Mi pregunta es, ¿él pasaría el primer filtro? Pues digamos, los hombres, sí venden, no falta, pero digamos para un hombre es muy difícil porque una mujer, mire, se puede venir muchas veces, se puede fingir que se viene muchas veces. Un hombre, claro, pero uno ve, hay manes que duran rato, pero yo veo una vaina aquí marcada, No, y lo otro, o sea, usando, con todo el respeto, el pene, usando mucho tiempo, ya me está doliendo esta vaina, eso no pasa con la vaina, eso es una buena pregunta. Pero el man de la webcam sí tiene que tener rojo grande. No, mire que hay micropenes ahí, no, 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 hay de todo, hay micropenes, claro. Claro, mire, uno ve de todo, ve hombres así de 60 años con ligueros, maquillados, y se ven que como que esperan que se duerman en la casa y va, y no, es que yo no, no, bueno. Y sí, con micropenes, así. Pero es chévere que haya mercado para todo el mundo. Exacto, pero digamos para un hombre hétero es muy difícil porque como la mayoría de eso lo consumen son hombres. Sí, sería un mercado más homosexual. Usted sabe que lo, que lo van a, o sea, que lo van a coquetear son hombres, y no falta el que le pida, bueno, esto mete un dedito por detrás, ¿odio? Claro. ¿Y usted está dispuesto a hacer eso? Claro, tiene que ser dispuesto a hacer eso. ¿Viste? Joaquín, ¿usted está ahí? Claro que está dispuesto. Sí, estoy ahí. Ya, Chloe, si decimos a Joaquín, es un hombre serio, trabajador, llevamos a este mundo. No, 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 si estoy ahí, tengo que estar abierto a eso. Claro. Claro, pues obvio. A mí me costaría mucho, seguramente, pero no tengo nada contra. No, no tengo nada contra, absolutamente. Ahora quiere pasar a ella. No tengo nada contra el mundo homosexual, no tengo nada contra el webcam, la prostitución. Me parece que todo es muy válido dentro de las reglas. Por eso me parece muy bonito lo que decías, que tú dentro de tu mundo, esas cuatro paredes, la cámara y tú, tú decías, yo no los enamoro porque es una ética de ella. O sea, yo voy hasta aquí, es mi trabajo, véanlo como mi trabajo. Y claro, te toca hacer muchas cosas, yo quiero entrar ahí. Exacto. ¿Cuál es la cosa más loca que te han pedido hacer? Y que no has hecho. En algún momento. Y que no hiciste, porque dijiste, no, esto ya, hermano, no. No, hay cosas escatológicas. Sí, que se ve todo, popón. Sí, eso no. Pero te han pedido. Sí, claro, pues, claro, las cosas como yo no tengo el polvo grande. Tempestad dorada. Imagínense, la cola grande y como cagar para ellos, no, eso debe ser. Y sí, me han escrito y todo que cuánto por un video cagando, porque también el OliFans, pues, vengo. Claro. Y yo, no, eso no lo hago. Lo que está en internet está escrito en sangre. Y por más que le ofrezcan, usted lo puede hacer una vez. ¿Listo? Se dice que no, no. No, ya por eso, todos los usuarios van a entrar y van a pedirle lo mismo. Claro. Eso todo se sabe. Ok. Y los usuarios entre ellos empiezan, mire, esta vende caca, sí. Ok. Que claro, aquí la colombiana es muy diga, ¿no? Porque hace la caca de mentiras. Sí. Con cartón y Nutella. Ok. No puede ser. Sí, acá. Ah, no, estamos en Colombia. No puede ser. Nutella. O sea, qué asco. Pero bueno, es mejor Nutella que la... Ahora yo voy a decir, es Nutella. Clue, una pregunta. Tú, tú, te conectas... Alón, más difícil, perdón, perdón. No es lo más difícil, no. Un señor quería que me pusiera un pañal y gatiara y que fingiera. Con chupito. En la niña, sí. Ay, no, qué olor. No, no, no. No, eso no. No, es terrible. Yo no, yo no hago eso. Ay, que me mandé yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no.